Si vienen a dormir, la vuelta voy a viajar. ¡Vamos, amor! ¡Tú decidas tú! Cuéntame, tres. Cuatro, tres, dos, uno. ¡Primida la canción! ¡Primida! ¡Lombo! Si aún no está sentado, ¡Lombo! ¡Lombo! ¡Baila, baila sin valor! No hay tiempo para descartar. Echa el baile para ti, ¡Papero verte hasta mi ciudad! ¡Lombo! 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 Puede la seguridad. Producer. Ven, ven. Ven. ¡Eso! Baila baila sin parar Mañanlo hoy es normal Ese baile es para ti Quiero verte más activa Te puse, te puse, te puse Te puse, te puse, te puse Te puse, te puse Te puse, te puse Te puse, te puse Te puse Dos Dos Uno más Ahora sí, mira, suelta ¡Eso! 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 ¡Fuera! ¡Fuera!